Se va ¿Qué pasa Zagari por ahí? Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Por dios Vamos a darle Pero bien Yo soy turbo fan De Eh Del Nostalgia Critic Y De lo que le tocó El Angry Video Game Nerd Pero vamos Fan total y absoluto Me encantan, llevo Siguiendolos, no sé Es que no quiero exagerar, pero Desde el 2008 2007 Sí, tranquilamente Llevo siguiéndolos Y he conocido poquísima gente Que los conozca Que me parece Un insulto absoluto Eh, pues aquí está el juego El videojuego Hostia Estamos hablando Del videojuego del nerd Del fucking nerd O sea, el que es un puto experto En videojuegos Ha tenido que hacer un videojuego Del copón Eh, dificultad Easy La pistola rosa Seis cervezas Vidas infinitas Fuerte Armas poderosas Y enemigos Facilones Normal Tres cervezas Treinta vidas Armas normales Y enemigos Normales Old school Tres cervezas Quince vidas Cinco continúes Armas normales Enemigos Checkpoints Son invisibles Sin salvar Ahora En fácil Y por ahí Eh Yes Hostia ¿Con quién está jugando? Eh Creo que es el que le toca Jejeje Que cabrón Que es Que cabrón Es la Este youtuber Es de mis favoritos Eh Ojo Que esto ya ha empezado No estoy leyendo nada Venga Vamos a darle Caña Shisha Hombre Siendo de él El juego Yo quiero pensar A, B Para saltar Y no No he leído nada más Yo quiero pensar Que tiene que ser un juegazo Hace un montón de años Que lo quiero jugar Y Digo Hostia Pues si ya lo tengo Pues vamos a jugarlo Está súper barato En steam Chavales Y estoy jugando A la versión De Wii Ah vale Esto Vale Esto Yo me imagino Que es a modo tutorial No estoy haciendo caso Eh Ay 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 Mierda Pulsa no sé qué Ah vale This weapon Sucks Es la hostia Tío El nerd No sé si me gusta más El nerd O Nostalgia Critic Ojo Cuidado Vamos Vamos Bien Vamos Bien Creo que tiene modo Historia Me suena Me suena que tiene modo historia Y Y varias pantallas Y algo así O sea Varias pantallas Me refiero a varios mundos Para escoger O O algo así Ese es el puto Book Mierda Ah vale Las cervezas son Los corazones Joder You died Venga va Eh Pura No sé qué hace Imagino que si hubiera habido enemigos Los hubiera matado A todos Quiero yo pensar Let's go Let's go Let's go Mierda Hombre La jugabilidad Es muy buena Es que yo estoy jugando Como un petardo Pero hostia Responde muy bien Los mandos El salto El disparo Esto Esto recordaba yo Esto recordaba yo Eh No sé si hay que ir Con alguno en concreto Hacer Dungeons and Dick holes Mejor no traduzco Oh no Fucking fantasy level Mierda No me ha dado tiempo a leer Oh lo tiran Oh lo tiran mierdas Hostia los gráficos Cuidado eh Oh Que cojones Tiburones en la lava Madre mía Oh mierda Esto es chungo eh Hostia las burbujas Hacen daño Cuidado Una vida Estoy concentrado Esto creo que es un A modo chiste De pitfall Que hago Me tiro No Paso Oh tengo vidas infinitas Eh Ole Aquí no tengo La llave Hostia Yo ahora como subo Ojo Que me estoy quedando Sin Energía No tegas tú que Joder es chungo eh Eso que está en nivel fácil Bueno al Al nerd ya le gustan Los juegos Ultra Chungos Ah mira ahí está la llave Ahí le Se corre vivo Con los Juegos chungos Cabrón Ya no A mi no me gustan A mi me gustan Pasarme los juegos Siempre lo he dicho Los videojuegos Tienen que ser como Una película Ya está Osea No me cuentes historias Yo quiero Yo quiero Pasarme La El juego Como Sin parar Como una peli Como Tú ves una peli Y ya tienes que Pararte a pensar Ni historias Me cago Ah vale 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 Pensaba que era más aleatorio Hay que estar concentrado Que te cagas Ah vale que no vuelve El hijo de puta Vamos no me jodas Que bueno que la El checkpoint Es su Nintendo NES En forma de Tostadora No me digas que me tengo Que aprender Oh Esto no me van a aprender Nunca tío Y menos a estas horas A ver Que hago en tu puta madre Joder Esto no Esto no me lo va a pasar No tengo la cabeza Yo ahora mismo Después de no sé Cuántas horas de trabajo Como para aprenderme Esta mierda Me cago en la puta A ver Dame un segundo Me cago en la puta Estoy haciendo el mismo salto Todo el puto rato Tío Como un puto estúpido Es que no No me lo sé tío O sea no No tengo la cabeza Yo ahora mismo Para Hacer juegos de estos No la tengo Vamos a la nieve Mira Que estamos ahora ya En En plena Pre-otoño Mierda Este juego Ojo eh Y estoy jugando Al nivel Difícil O sea Al nivel fácil Perdón Pues imagínate Esto en chungo Hay que estar Súper concentrado Tío Hijo de puta Hijo de puta Que coño Bits Casi lo toco Hijo de puta Hijo de puta No tengo No tengo la cabeza No tengo la cabeza Tío Fuck Yes Venga otra pantalla Vamos a verlas todas Hostia la música Ojo eh Coño Hola la luna La luna La luna detrás Del puto Majoras Es buen juego eh Yo lo que pasa Que soy un Llorón Pero es Muy buen juego Hijo de puta Es muy rápido Es Es buen juego Tío Es Vale la pena Venga la última Puta Joder Yo no tengo la paciencia Del Del Happy fun Candy time Venga va Hostia es muy Eh Joder Cómo se llama Este muñeco Es demasiado tarde Para jugar Ulo Hostia Cómo se llama Tío Ahora no me sale El nombre Kirby Cabrón Cabrón Me recuerda Estos juegos Que se pusieron De moda Musicales Hijo de puta Que tienes que ir a saco Pues es un poco Lo mismo Joder Uf Yo no tengo No tengo paciencia Y no tengo el coño Para farolillos Eh Ahora mismo Vamos Una vida No se pa que Hijo de puta Qué mala Hostia 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 Es que no me pasó Ni una pantalla Que joderse El tutorial Qué ha pasado Qué ha pasado No sé Es que Se ha puesto Todo como Muy loco Mierda Ah vale 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 Son de esos clásicos De De Nintendo Me estoy poniendo Una mala Hostia Que no te imaginas Mola que la pistola Sea la zapper Mola Mucho Ya la qué Me la he jugado A la mierda A la mierda Lo he tocado He engañado el sistema Eh Hijo de puta Lo he visto venir Lo he visto Lo he visto venir Estoy chucuangou Estoy chucuangou Estoy chucuangou Cojones Hostia Mola que sea así De 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 carnicero El La muerte De los Enemigos Me la he jugado Hostia Y que vaya Hacia Tanto No Me jodas Tío Que vaya Tanto A la izquierda Como Como A la derecha Eh Está guay Es Es bastante Novedoso Normalmente Siempre Vamos hacia Vamos hacia El este Avanzamos Hacia la derecha En los videojuegos Hijo de puta Me queda Sin vidas Hostia Si disparan Diagonal Sería la hostia Ahí Está chungo No tengo No tengo Reputa Paciencia Hostia El El robotito Este El Rob De la NES Me Me cago En la puta Si lo que Quería El puto Nerd Era ponerme De los nervios Desde luego Y esto Es un nivel Fácil Es que No quiero Ni imaginarme El nivel Difícil Me cago En la puta Pensaba Que llegaba La última Prueba Me cago El dios Es que La veía Uff No tengo Paciencia Yo hoy No tengo Paciencia Vamos A la Nieve ¿Puedo Soltar Tanto? No Pues Hostia La estrella Es muy Es Nintendo Total Ah mira No resbalo Que cojones El Rudolf Cagando Tío Que hijo De puta Se respanean Cago Un dios Nivel Fácil Chavales Todo te quiere Cagar Vamos No sé Si está En físico Este juego Porque Realmente Es para Tenerlo Por todas Las horas De felicidad Que nos Da El Nerd Desde luego Es para Es para Comprárselo En original Me gustaría Me gustaría Me gustaría Tener Sus series Sus vídeos De youtube Los tiene En dvd Y los Vende O al menos Yo sé Que los Vendía No me Importaría Nada Tenerlos La putada Claro Es que está En inglés Yo lo veo Subtitulado Todo Coño Al nerd Y al Y al Y al Nostalgia Me van a matar Ole A ver si puedo Pasarme una pantalla Por lo menos Tío Anda Que Follen Ah Ahí si Resbalaba Aquí si Es hielo Aquí si Es hielo Hostia Creo que es un insulto Del copón El que suelta Cuando te matan Que es muy Típico de él Que aquí No puedo pasar ¿Por qué me hace Subir aquí? Hijo de puta Por aquí Vamos A ver si me puedo Pasar una pantalla Por lo menos Puta Fuck En su juego Me da igual Decir tacos Me lo merezco No sé si es por aquí No sé si es por aquí Let's go No sé si estoy volviendo No Checkpoint Ah Muy bien Ah Muy bien Hostia Este salto es jodido ¿Eh? Twitch Chico Go Este salto es jodido 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 Twitch Chico Quangou Hijo de puta Twitch Chico 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 Hijo de puta Vale Supongo que esto Me va a matar Vamos 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 Quinta que sea Al final ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Es un boss Hostia Que hijo de puta Está bajando con el cadáver Del Del De Santa Claus No sé si es algo de Algún chiste No sé si es algún chiste suyo Venga va, concentración Así me lo paso Concentrasao Motherfuckers Vamos 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 Joder Vamos Ole Uf Vamos 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 ¿Qué pasa? Es un boss Pero como raro ¿No? Hostia Pero si no le estoy quitando nada Pero no le estoy quitando nada ¿Qué cojones? Hola Es que además hay unos pinchos Hostia Que chungo Bueno Me recuerda Joder Es que no veo nada Me recuerda El padre de Stan Venga va Concentración Ojo Hijo de puta Hijo de puta Es super chungo Tío Pero es Esto es imposible ¿Cómo coño voy a matar a esto? Pero tío El papá noel ese Tío Es mega chungo Venga voy a concentrarme Calla No Ni concentrarme Ni hostia Si lo estoy diciendo Peor Es que no sé Cuando tengo que darle Cuando se unen los tres ¿No? Tengo un calor Ahora mismo Con el frío que hace en la calle Yo tengo un calor Tiene que haber un patrón Puta Hijo de puta Pero si no le quito nada Tío De vida ¿Qué cojones? Estoy haciendo el payaso Aquí o qué Venga va Es que tiene que haber un patrón Lo que pasa es que Estoy muy cansado Tiene un día Que tela Y ya mi Y yo a estas horas Mi cerebro Ya no Ya no lo tira Fuck it Me falta Esta A mi me faltaba Ahora mismo Esto se puede matar No Y este es el nivel fácil Su puta madre Ya hablaré yo Con Con el nerd Me es esbarnitio Este monstruo No es del Terraria Puede ser Hostia Este salto Jodido Y ni un El último Hostia Este es del juego Ese de la Creo que es Del Atari 2600 Que es un juego Guarro Que fuerte Hijo de puta Hola Si si Esta basado En ese juego Que hijo de puta Que es En fin Ah Me sigue Muy bien Chucuan Go Puta Vamos Bien Vamos Bien Hostia A ver Si me podría pasar Una puta pantalla Por lo menos Me haría ilusión Todas Habrá un boss Entiendo que si Hijo de puta Vamos Me cago en la puta Lo sabía No tengo paciencia No tengo paciencia No tengo paciencia Estoy Cansado De cojones Y No tengo paciencia Eh F for fuckballs Eso Eh Es 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 buen juego Es buen juego También es un chulo Que va sacando Actualizaciones Y tal Y lo Y lo va mejorando Pasa que hay que jugar Muy concentrado Es un juego Difícil Y Con la cabeza Muy fresca Esto hay que jugarlo Por la mañana A primera hora Si no Olvídate Y Nazagales Quería jugarlo Y Primeras impresiones Y Es básicamente Esto Es muy chulo Es muy bonito La jugabilidad Es muy buena La dificultad Es chunga O sea Es que es Es el juego ideal Que ha podido hacer Este tío Así que Nazagales Seguidle en redes Que lo vale Y nos vemos En otro video Y con Y 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